Hoy, 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 hoy... Gracias, Misadita. No se lo voy a dar. Si la mujer le pide, yo se lo voy a dar. Eso, señores. Gracias, Misadita. Vamos a jugar Fíjate Bien, señores. Por favor, pase, Doña Lucha. Qué gustazo. Pase, Doña Andrea Legarreta. Qué gustazo. Doña Lucha. Dense la mano en señal de amor y de respeto. En soltero con hijas, Victoria se desvanece así y cae al agua. Vamos a verla. ¿Qué pasó? Victoria, auxilio, sáquenla, saquen a mi hija. Vamos, muévanse. Vamos, venga. De aquí a que el señor se quite el... La pregunta va así, chequen nada más. ¿Qué lleva el capitán? Ahí va, a ver. ¿Qué lleva el capitán Efraín en la mano derecha? ¿El capitán? Ay, ¿por qué no me prendió? Pues no te prendió. Sí, doña Lucha, échele. Así, se hizo así su cinturón. Se le prendió a usted. ¿Qué traía? Su cinturón en la mano, así con... ¿Estás segura que es un cinturón? Y se acaba tomando algo. ¿Estás segura? Piensa lo que estás diciendo. A ver, no me molesten, por favor, sí. ¿Qué llevaba? ¿Qué lleva en la mano derecha? La caja de madera. Ah, sí, la caja. Sí, ya, ya, ya. Vamos a ver, porque ya perdió, doña Lucha. Gracias. Ay, qué feo. ¡Echen el melón! ¡Echen el melón! Muy bien, sentí como un complot, un complot ahí. Por favor, pase. Escalona. Venga, Nero. Venga con problemas de tos. Venga, Nero. Venga, Nero. Venga, la fiesta se armó en grande. Miren esto. Ahí está. Ay, Dios mío. Tene, sí, que maravilloso. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! No, oye, ella sí descarabó a Brancho. Ahí está el tiempo de activo, ya se fue el tiempo de activo. Basta, por favor, basta. Ahora póngale la de la cuchara. La cuchara. Soy una cuchara. Soy una taza, una cuchara. Échenle la de Gangnam Style, por favor. Ya, cállate. Orden todos a sus lugares, por favor. Oye, pregúntanos, pregúntanos, Polito, ya. Oye, ella sí descalabró. ¿Viste? Aquí yo soy el que lleva el juego. Ella sí descalabró a Julio Brancho, porque ya ven que coordina mucho con el zapato. Tú no coordinas ni con la columna. Oye, ¿qué le pasa? No te entiendo nada. Ahí va, permíteme. En Alma de Ángel, la fiesta se armó en grande. La pregunta es, ¿de qué color? ¡Que la diga! ¡Que la diga! Yo nunca compito. Espera, a ver, por favor, basta. La pregunta es, ¿de qué color era el zapato volador que le pegó? Yo fui el que dije. Era mi zapato. Y que tienes mi serie. Dices mi zapato, le digo, es mi serie. Nosotros ganamos. ¿Qué color era? No le estoy entendiendo. Es mi fresa, dile. No le estoy entendiendo a tu sección. Vamos a ver. No le estamos entendiendo a la sección. 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 Ah, ¿no? Esta va el desempate. Y como yo llevo el juego, pónganle la cuchara al señor otra vez, por favor. Oye, no. Ya, ya. Soy una taza. Ya. 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 Ya quiten la canción. Vamos con la sección. Qué orden, ¿eh? En la rosa. Gracias. En la rosa de Guadalupe. El uso de pastillas para adelgazar para Tomás tuvo consecuencias fatales. Ah, pon atención. Cállate. Un momento fue un desmayo sin importancia. Doctor, ¿cómo está mi hijo? Lo siento mucho. No pudimos hacer nada por su hijo. Tomás tuvo un infarto y su corazón no resistió. No, no es cierto. Mi hijo no está. Ahí está. Tomó pastillas y seguía gordo el niño. Vamos con la pregunta. ¿Qué dice? Cállese, por favor. ¿Cómo se llama el hospital? Hospital Central Privado. Vamos a ver si es cierto. Qué bárbara. Muy bien. Ganó el equipo de Legarreta 2 a 1. ¿Sabes qué? Como yo llevo el... Póngame la cuchara al señor, por favor. Ya no, vamos al camioncito. No, no, no. Vamos con Pedriño. No le entendí a la sección. Me encanta el papá. Vive hoy, 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 hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.